Hace ya una hora que el pecho se le escora y el ron se va por o del vaso y ha perdido el ritmo del himno que ayer aún le marcaba el paso Supo de una herida cuando una mentira le arrancó la piel del corazón a tiras Desde entonces vuelve buscando el calor de una hoguera consumida Viene con retraso, le costó encontrarte en nuevo el rastro Pero volveré a escribir una y otra vez que no hay besos malgastados Solo hombre de corazón y temas de punyar para los amores de los perdóns Vampiro de tinta, huérfano de estrofa, de silencio salteador Novio de la luna y puta del sol, yonqui de trementina Lleva en la guitarra las cuerdas de rabia, de caricias las clavijas Canta en su madera empapada en alcohol una lluvia de eternidad Viene con retraso, le costó encontrarte en nuevo el rastro Pero volveré a escribir una y otra vez que no hay besos malgastados Solo hombre de corazón y ganas de puñal para los amores bastados ¡Suscríbete al canal! Viene con retraso, le costó encontrarte en nuevo el rastro Pero volveré a escribir una y otra vez que no hay besos malgastados Solo hombre de corazón y temas de puñal para los amores bastardos Pero volveré a escribir una y otra vez que no hay besos malgastados Solo hombre de corazón y ganas de puñal para los amores bastardos Para los amores bastardos Para los amores bastardos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!